Seguimos, seguimos de fiesta Vamos a presentar a unos amigos que también van a homenajear a Gustavo Vamos a darle una fuerte bienvenida a los hermanos Butaca Soy un profanador, estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión, es procurar tenerte El cielo asciende mi obsesión, está llegando a un límite Es cierto, al menos hoy, no parece, no parece tan Sueles encontrarme en algún lugar Y ya no sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo por qué esperar En este altar de sacrificios Solo sentirme en tu ritual Y descifrar tu enigma Tal vez no hablar de más El silencio no es tiempo perdido Puedes encontrarme en cualquier lugar Y ya no sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Desafiando al grito Destruyendo mitos Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya no sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Desafiando al grito Destruyendo mitos Desafiando al grito Destruyendo mitos Destruyendo mitos Gracias, Gustavo Gracias, Gustavo